El canal de YouTube de Ricardo Walzer ofrece contenido de geología para una amplia audiencia. Leo Baos es un geólogo senior con más de 40 años de experiencia. Aquí se sumerge en varios temas geológicos, incluyendo modelado geomatemático, análisis de datos composicionales y muchos más. Suscríbete ahora y pulsa el icono de la campana para mantenerte actualizado con nuestras últimas subidas. En el mundo en rápida evolución de las herramientas potenciadas por IA, ARPA IA destaca como una herramienta revolucionaria tanto para estudiantes como para geólogos profesionales. Esta versátil extensión de Chrome es como un asistente personal con esteroides, capaz de agilizar varios aspectos del flujo de trabajo de las ciencias de la Tierra. Imagina un mundo en el que tareas tediosas como el rastreo web, la extracción de datos y la redacción de informes sean pan comido. Esa es la realidad que ofrece ARPA IA. Gracias a su capacidad para automatizar actividades basadas en la web, los estudiantes pueden dedicar más tiempo al análisis crítico y la comprensión conceptual, en lugar de enfrascarse en la introducción de datos de poca importancia. Y para los profesionales experimentados, ARPA IA es un motor de productividad que libera un tiempo valioso para la investigación de alto nivel y la planificación estratégica. Pero ARPA IA es más que una herramienta de productividad, es un socio colaborador. A diferencia del enfoque rígido y único de algunos modelos de IA, ARPA IA está diseñada para adaptarse a las necesidades y preferencias únicas de cada usuario. Su integración con plataformas como Google Search, ChatGPT y TextCortex permite una experiencia personalizada y sin fisuras, en la que la IA asume el papel de asistente de investigación, tutor de escritura e incluso musa creativa. Imagina que eres un estudiante de geología que se esfuerza por escribir un trabajo de investigación convincente. ARPA IA puede ayudarte a aportar ideas, elaborar un esquema atractivo e incluso sugerirte un lenguaje vívido y una narración cautivadora. Y para los geólogos profesionales, ARPA IA puede ayudar a resumir la literatura científica compleja, extraer ideas clave y generar informes pulidos que impresionen incluso a los compañeros más exigentes. Pero ARPA IA no es el único jugador en el juego de la inteligencia artificial, modelos como Mónica 5.0, TextCortex y Max IA también ofrecen capacidades únicas. Mientras que ARPA IA destaca en la automatización e integración web, TextCortex brilla por su capacidad para adaptarse a los estilos de escritura individuales y producir contenidos que parecen auténticamente humanos. Y la magia de la IA con un solo clic de Max IA puede ser un salvavidas para tareas rápidas como generar borradores o extraer datos de páginas web. Lo bueno de estas herramientas de IA es que no están pensadas para sustituir la experiencia humana, sino para complementarla y mejorarla. Al delegar las tareas más insignificantes en estos asistentes de IA, los estudiantes y profesionales pueden centrarse en el pensamiento de alto nivel y la resolución de problemas que realmente definen su oficio. Así pues, tanto si eres un estudiante de geología que lucha por mantenerse al día con las exigencias de su curso como si eres un profesional experimentado que busca agilizar su flujo de trabajo, merece la pena echar un vistazo a ARPA IA y sus homólogos de IA. Con sus capacidades sin parangón, estas herramientas están a punto de revolucionar la forma en que abordamos las ciencias de la Tierra, haciendo nuestro trabajo más eficiente, eficaz y, me atrevería a decir, incluso un poco divertido. Yo pienso que estos vídeos son geniales y espero que les gusten también. Suscríbanse y hagan clic en el botón de like.